El esfuerzo Siempre lo puse Luego dices que me querías Pero era mentira Yo no me aguito La vida sigue Ahora tú dime Si tú quieres que esto se termine Ahora vagando Yo me la paso Curando el desamor Con velocidad y el alcohol Tome tu mano Mandaste al diablo ¿Y ahora cómo le hago Pa' olvidar ese pasado? Miro mensajes Que me mandabas Por la noche ¿Y ahora cómo le hago Pa' olvidar la noche? Por el favor No vuelvas a llamar Sé que extrañas estar a mi lado Pero yo nunca te culpe De lo que había pasado Ahora solo estás Nadie te amará ¿Y ahora cómo le hago? No vuelvas a llamar Hablaron días que yo lloraba y a ti no te importaba pero eso ya me alcanzó Las madrugadas cuando me hablabas eran perfectas esas noches pero ya ni modo Nunca querías darme un abrazo y ahora pensándolo me duele pero sé por qué Era amor falso, no hay que negarlo y aunque yo sí me quise sé que no sentías igual Miro mensajes que me mandabas por la noche y ahora cómo le hago pa' olvidar la noche Por favor no vuelvas a llamar Sé que extrañas estar a mi lado pero yo nunca te culpe de lo que había pasado Ahora solo estás nadie te amará Miro mensajes que me mandara Amén.